Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de ADN Deportivo. Mi nombre es Claudia Pérez. Y mi nombre es Sebastián Guerra. Claudia, como siempre, hay que agradecer a lo que hace posible que llegue a este programa. La carrera de Administración y Negocios del Deporte de la UPC y las alumnos que cursan la mención en periodismo deportivo. Así es, Sebastián. Y bueno, como cada edición tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de la fiesta que se está viviendo, del fútbol, sobre el Mundial. Vamos a hablar también de Cristiano Ronaldo, vamos a hablar sobre los no-jales en el fútbol local y también de la universidad. Así es, claro. El ADN Deportivo ya entró a modo mundial, así que comencemos con el partido de Argentina. Dime, por favor. Sí, Argentina vs. Arabia Saudita. El cuadro albiceleste empezó el Mundial de Qatar 2022 con una derrota, par sorpresa de muchos, incluso en una de las ediciones lo hemos nombrado favorito, Argentina. Y bueno, ha sido sorpresa para nosotros también. Argentina solo pudo anotar un gol con la autoridad de Lionel Messi, sin embargo, Arabia Saudita realizó dos goles en los minutos 48 y 53. Fue un gol, el segundo gol fue un golazo. Pero a mí lo que me llamó la atención, más allá de resultado, fue la diferencia de actitud que tuvieron. De hecho, los comentarios de los hinchas argentinos en las Rosales eran bastante fuertes a su elección, más allá de haber perdido un nivel de 36 partidos, me parece. Lo emocionante de esto es cómo se dan. Empezar ganando, coles anulados, un penal polémico, porque es polémico el penal, pero de ahí es todo ganas, todo fuerza, todo meter, todo garra, por no ser otra palabra, de parte de los árabes. Y en la Argentina se veía mucha frustración, poca idea, un equipo partido. Los propios, digamos, en la transmisión de los derechos del mundial, hablaban de una selección argentina que no era reconocible a lo que había trasladado Scaloni, la escaloneta, en este invicto, ¿no? Así es, Sebastián. Incluso, bueno, no se entendía el accionar del cuadro argentino y, bueno, Arevia Saudita aprovechó esa situación para remontar y, bueno, obtener finalmente el resultado a favor del encuentro. Sí, y sobre todo, a mí me llama mucho la atención la conferencia de prensa, ¿no? En la zona mixta, el postpartido, ¿no? Porque se veía a un Lionel Scaloni poco autocrítico y a un Lionel Messi más crítico con él mismo, ¿no? Y con el equipo, como que no era posible perder, que era el todo por el todo. Y son cosas que dicen mucho, ¿no? Del entrenador que a lo mejor es primerizo de repente para un torneo de esta envergadura y un líder como Lionel Messi que quiere ganar absolutamente todo en su último mundial. Así es, sin toda la razón y es algo que le caracteriza a Lionel Messi. Pero otro partido que también nos ha generado sorpresa en el Mundial ha sido lo que hemos visto en el partido de Alemania versus Japón. Sí, y es que es el Mundial, aparentemente, de las sorpresas, ¿no? Publicamos en el fanpage qué está pasando en este Mundial, ¿no? Realmente no se pueden, a veces, entender el fútbol, ¿no? Alemania no hizo un mal partido. Si uno quiere decir, por ejemplo, Alemania jugó mal o Alemania se puede caer fuera, está que se llama mucho el imagen final del partido. Bueno, de repente, porque a partir de la salida de Ikae Gundogan, el equipo se partió. Pero realmente no es que Alemania hizo mal partido. De hecho, uno o dos goles más de repente pudo haber hecho, ¿no? Jamal Musiala tuvo un golazo, iba a ser un golazo. Y, bueno, son cosas que pasan, ¿no? El arquero Oichi Gonda de Japón malogró de repente la jugada del gol, pero después tuvo ciertas tejadas tremendas que iban a ser gol. Entonces, a partir de eso, también se puede hablar. El fútbol es también un estado anímico, también. No sale un jugador que puede ser clave y después todo el equipo se viene abajo. Así es, en realidad el estado anímico es una de las estrategias que emplean los equipos para poder lograr los objetivos que se vienen trazando, ¿no? Incluso, para mí, bueno, yo creo que el primer tiempo para Japón no fue tan bueno, en realidad. Pero luego supieron remontar la situación y, bueno, terminó acabando el partido con un resultado de 2-1. Y es este... llega a ser bonito, ¿no? Ver así las celebraciones, ¿no? Después de haberle ganado una potencia mundial. A la poste tú dices, bueno, está programado, de repente en mi cálculo perder contra Alemania, ¿no? Pero es esto, como lo hemos dicho, no es fútbol. Alemania, sin duda, no es la misma Alemania de hace unos años. No es Dimanschaf, como se le suele decir, ¿no? Es una Alemania que está en transición. Tiene algunos nombres, seguro, como Müller, de repente, como Ruder, que son ya personas mayores. Pero ahí tiene muchos jugadores jóvenes, Musiala, Bukoko, Schlotterbeck. Entonces, hay que mirar las cosas, creo yo, con lupa. No es simplemente quedarse con la imagen final. Alemania sigue siendo un candidato fuerte. Y ahora se enfrenta a una España que, bueno, va a ser un partidazo también por como viene España, ¿no? Sí, pero también hay que negar que hay equipos que están sorprendiendo y están agarrando protagonismo. Es cierto que recién estamos empezando, pero están agarrando protagonismo y eso los va a impulsar a seguir ganando, ¿no? A seguir tumbando estas potencias que han logrado un lugar dentro del Mundial, de la historia del Mundial. Pero nadie sabe qué puede pasar, ¿no? Tenemos un favorito inicialmente y a mitad del Mundial puede ser otro, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cuál de las elecciones tiene el potencial para poder ser el ganador. Claro, es muy primera fecha para hablar de cómo va a quedar en el Mundial, ¿no? O sea, primero una cosa es decir que este es favorito por previa y después ver cómo se dan los partidos, ¿no? Esa es, por ejemplo, una manera de ver las cosas realmente, ¿no? Como más a profundidad, creo. Bueno, creo que es meritorio hablar de la campeona del mundo, ¿no? Francia, pero más que nada por el rival, ¿no? Un rival al que nos hubiese gustado enfrentarnos, ¿no? Este, Australia. Confieso que viste los goles de Francia. No es nada personal que otros italianos, definitivamente. Este, pero bueno, Francia ganó 4-1. Empezó perdiendo el partido. Mbappé es un desgraciado para jugar realmente, hace lo que quiere el chico. Pero yo quiero realmente destacar lo que hizo Antoine Griezmann. Antoine Griezmann que jugó casi de interior, casi de media punta. O sea, y era casi indetectable. A pesar de que Francia empezó perdiendo el partido, yo publicaba en mi Twitter, por favor, miren el partido de Antoine Griezmann. O sea, era indetectable. Era alucinante la cantidad de movimientos que hacía. Entonces, y bueno, comentarlo de Giroud, que pasó de no rematar al dar con el 2018 y no hacer un gol. Y salir campeón del mundo a hacer dos. Y Francia no ha ganado un mundial nunca cuando subnavizo goles. Entonces, esto... A ver, que alguien me saque esta locura que está pasando, ¿no? Sí, bueno, además, bueno, a pesar de que el partido Francia empezó con desventaja, la baja de Karim Benzema no se ha sentido tanto porque los delanteros, como lo mencionas, brillaron, hicieron de lo suyo, hicieron lo que saben hacer y supieron remontar el resultado y ganar por goleada prácticamente, ¿no? Un 4-1 es un resultado que deja más tranquilo a los franceses y a los hinchas también porque es un resultado que ya los mantiene tranquilos de cara a los siguientes partidos. Sí, además, mencionaste las lecciones, ¿no? Benzema, en Concu, Pogba, Rabiot, no, Pogba, este, Canté, Rabiot es el reemplazo de Pogba. Y ahora también se le sonó Lucas Ernest también, que se pierde en esta temporada. Y entró su hermano Teo. Un reemplazo de hermanos en un mundial no pasaba de los hermanos en Raval en el 2018. Es algo muy... Muy raro que pase, ¿no? A menos enfrentados puede haber. Hermanos que sean cambios es diferente, ¿no? Este... Y, bueno, quiero comentar primero, principalmente, la edición pasada comentamos lo de Pogba con Canté. Pero... Y como que no había reemplazos, ¿no? Pero lo que hicieron Chouameni y lo que hizo Rabiot, a pesar que Rabiot es un poco más trotón, es muy inteligente para jugar, sabe leer mucho la cancha y sin hacer mucho recorrido. Sabe recorrer los espacios. Así es, Sebastián. Pero, ¿qué te parece si seguimos con otro partido que también ha sido un encuentro que ha tenido todos atentos y expectantes? El partido entre Brasil versus Serbia. La poesía y movimiento, ¿no? Como dijimos en el fanpage de Richarlison, ¿no? No puede hacer ese gol. O sea, no puede hacer ese gol. Yo me... No pude ver el partido en vivo. Tuve que dar repetición. Y confieso que en Viena, donde estaba todo el mundo, gritó golazo. Y yo estaba como, ¿qué pasó? Brasil hizo 24 remeras al arco. La gran novedad de esto es que Neymar salió lesionado. Recibió nueve faltas de las doce que le hicieron a Brasil. Y, bueno, claramente dicen, han ido por él. No como que han intentado lesionarlo. Pero, bueno, es como que sale Neymar, que entra Rodrigo, entra Anthony, que realmente entró por él. Tienen a Rodrigo Gómez. Tienen mucho reemplazo. Y uno dice, bueno, si se va Neymar, que bueno, es la figura. Mucho de qué propósito no tienen, ¿no? Así es. Y, bueno, como mencionabas, en realidad ha sido, como lo mencionaba yo, ha sido un partido que nos ha tenido ahí expectantes. Y Richard Lisson, pues, destrabó a la defensa prácticamente de Serbia, marcando un doblete. Y es que él le otorgó la victoria a Brasil para tranquilidad y también de todos los aficionados. Porque muchos peruanos nos están siguiendo, obviamente, la selección por razones que ya lo sabemos. Pero los peruanos están apoyando a Brasil, están apoyando a Argentina. Y, bueno, la Argentina ya lo hemos comentado, pero lo de Brasil les ha dado una esperanza más, sobre todo a los que han apostado. Y tú me podrás dar la razón. Bueno, voy a contestar que ya no he apostado hasta esta fecha. Pero tienes mucha razón. Y tu comentario me trae, en la memoria, un comentario en Twitter. O sea, un Mundial no arranca hasta que no juega Brasil. Brasil es como que siempre el favorito, el alma de los Mundiales, ¿no? Gano o pierda. Es el espíritu del yo bonito, es lo que nos gusta ver, ¿no? La alegría. Y Neymar es justamente el que marca eso. Después los sudamericanos, no Argentina perdió, pero los sudamericanos fue bien. Ecuador ganó. Bueno, Uruguay empató, partió 0 a 0. Pero, bueno, yo les pasaba, me puse a ver, ¿no? Sí, con México, lo de Perú, ¿no? ¿Cómo se llama? Con todos los equipos, ¿no? Ya Ecuador, Brasil, falta uno. Y me ocurrió que Perú no había ido. Pero, bueno, lo mencioné, para seguir con lo de Brasil. Brasil es claramente el candidato, creo, ¿no? O sea, al menos en Sudamérica. Creo yo que es el equipo que mejor jugó. De repente uno se va a dar con España por el Cité a 0 o Inglaterra. Pero creo yo que en Brasil es el equipo que más candidato es. Porque en un sentido de regularidad, creo yo, y por figuras, es el más completo. Así es, Sebastián. Bueno, esto ha sido un poco los comentarios de la primera fecha del Mundial. Y vamos a ver qué sorpresas, qué otras sorpresas nos traen los siguientes partidos. ¿Qué te parece si cambiamos de tema y hablamos de la figura de Portugal y del mundo, Cristiano Ronaldo? A ver, este es un tema que me gusta. Horaciones obvias. Bueno, Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia, ¿no? Bueno, es el... Bueno, más allá del problema, vamos a comentar a Pedro, les pido a Cristiano Ronaldo que llevó un acuerdo con el Manchester United para irse al club. Y se respuesta como le montó como jugador libre. Dicimos jugador libre porque no tiene equipo actualmente. Es el único jugador en el mundo que juega el Mundial y no tiene equipo. Esto pasó dos veces. Tata Brown y Tarantini. ¿Cómo quedaron esos dos jugadores? Ganaron el Mundial. Pero la munición, bueno, apostadores salgan los suyos. Después, Cristiano Ronaldo anotó con el partido contra Gana. Casi digo serio. Gol de penal, polémico penal. Creo yo que no lo anulan el penal por una cuestión de... No de ser que Ronaldo, sino por remordimiento por haber... O culpa por haber anulado el gol que hace al principio, ¿no? Pero el tipo sigue haciendo goles. Al ser el primer jugador a anotar en cinco mundos consecutivos, lleva ocho goles. Y uno dice, bueno, qué récord le falta romper, ¿no? Es este... Ya, ¿qué más, no? O sea, ya... Que pare un poquito, ¿no? Todo lo que iba a romper él. Así es, Sebastián. Pero bueno, es parte de... Sigue sumando su carrera y en realidad deja... Deja, bueno, a todos admirados. Porque, como dices, es el único jugador que no tiene equipo y viene jugando un Mundial y viene haciendo historia. Porque ha marcado en diferentes Mundiales. En el de Alemania en el 2006, en el de Sudáfrica en el 2012, en el de Brasil en el 2014, Rusia en el 2018 y ahora en Qatar en el 2022. Entonces viene representando bien a su país y su carrera. Su carrera dice mucho. Entonces, en realidad, para los aficionados como tú y como yo, para sus seguidores, como todos los que vemos el programa, es también un logro para su carrera, por su historia, que sigue marcando a nosotros, ¿no? Sí, y antes de pasar con el invitados que tenemos para este programa, justamente vamos a hablar del Mundial. Quiero mencionar algo rapidito, ¿no? Eso es lo que me causó mucha curiosidad. Por ejemplo, en la Eurocopa del 2008, el goleador fue Niño Torres y el siguiente Mundial lo ganó España. En la Eurocopa del 2012, el goleador fue Mario Gómez. El siguiente Mundial lo ganó Alemania. En la Eurocopa del 2006, el goleador fue Griezmann. El Mundial siguiente lo ganó Francia. La Eurocopa del 2020-2021 la ganó el goleador, lo mejor dicho, fue Portugal. Fue Griezmann en Portugal, con cinco goles y una asistencia. Pero monició, o no, otra vez, quién debería ganar el Mundial, ¿no? Entonces, todo muy, mucha coincidencia, ¿no? Pero bueno, Claudia, por favor, presentenme a este entrevistado, que es realmente un crack y no va a hablar del Mundial. Así es, Eustián, has hecho una entrevista muy, muy interesante, entretenida, con alguien de la casa, y es el profesor Michel Dancourt. ¿Te parece si vamos a verla? Vamos a ver la entrevista con el profesor Michel Dancourt. Profesor Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a ADN Deportivo. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto saludarte y a todos los amigos, a los miles de amigos de ADN Deportivo. Siempre el placer de encontrarnos, de conversar, de deporte, que es lo que nos apasiona. Y ahora, seguramente, en modo mundial, ¿no? Que estamos todos, más o menos, viviendo esta fiesta de lejos, pero viviéndola igual. Eso, profe, en modo mundial. A eso iba mi primera pregunta. Nos vendieron eso como el mejor mundial de la historia, ¿no? ¿Cómo lo ve usted hasta ahora en cuanto a rendimiento? Creo yo que todavía no está en su auge, ni siquiera. De acuerdo, ¿no? A mí me ha gustado, a ver, de los partidos como he visto, el partido gana Portugal, Portugal gana, que lo vence Portugal con el gol, para mi gusto, no sé si inventado, es una palabra fuerte, pero muy polémico, muy dudoso, que le cobran a Portugal en el amanecer del partido, gol de Ronaldo. No es culpa de Ronaldo. Termina anotando ocho goles en mundiales, y Ronaldo entra en la historia en los mundiales, así como en bolo, entró a la historia a ser el primer jugador que la anota a su propio país, ¿no? Al jugar por otra selección europea ante Camerún, el escamerunés de nacimiento. Ronaldo es el primer futbolista en la historia en actividad, en marcar en cinco mundiales diferentes, eso tiene un mérito innegable, lo de Ronaldo. Ese Portugal gana, gana Portugal, me gustó mucho, me pareció un partido muy intenso, muy bonito, muy dinámico, me gustó también que pude empatar ganas sobre el final, con el error del arquero, ¿no? Los lusitanos, y después me gustó la demostración de Brasil, ¿no? Con Richard Lisson anotando un doblete, el segundo gol es notable, y eso yo me acordaba, para poner tu pregunta, ahorita voy a eso, uno dice, uno descubre a Richard Lisson, qué jugador, qué calidad, eso tiene una razón de ser, su entrenamiento, ¿no? Richard Lisson, jugador de Tottenham, siempre se queda entrenando una, dos, tres, cuatro veces, y él dice que el momento más feliz de un futbolista es cuando entrena, porque ahí tiene espacio de corregirse, él mismo, el entrenador, y de Tottenham, me acuerdo de Solano, un futbolista que lamentablemente peruano no pudo jugar un mundial, se lo merecía, Solano le pegaba la pelota, y le hizo ese gol fantástico de tiro libre a Peter Schmeichel alguna vez en la Premier League jugando por Newcastle, no porque Dios le dio el talento, Solano tenía talento para pegar la pelota, pero él potenció ese talento con el marajar Roberto Relucea, ¿no? Se quedaba entrenando en el municipal, se quedaba entrenando en el cristal, y cuando fue a Boca, un tal Maradona le dijo, ven, peruano, maestrito, vamos a tirarte los libres. Entonces, ¿qué quiero decirte con ese mensaje, con esa anécdota de Solano? Que evidentemente, al entrenar una, dos, tres, cuatro veces, uno perfecciona sus talentos, mejora sus condiciones, y lo de Charleston ha sido notable, ¿no? Brasil, me gustó Brasil, no pudo ganar con más amplitud, por lo menos se complicó, pero fue un triunfo claro, creo que Brasil ha mostrado sus credenciales para ser candidato, veremos cómo le sigue yendo a Francia, con sus bajas, sin Polvá, sin Canté, sin Benzema, cómo le irá a Inglaterra también, si Argentina se recupera, y lo de Alemania, que ha sido un comienzo bastante flojo. Pero hasta ahora el Mundial, al nuevo ahí tu pregunta, no es el Mundial que uno espera, porque el fútbol ha cambiado, ¿no? El fútbol ha cambiado algunas cosas para bien, en otras cosas no sé si para bien necesariamente, ¿no? No sé si usted coincide conmigo, en que el fútbol ha cambiado, pero creo que la diferencia entre sudamericanos y europeos, creo que se está haciendo más grande, más notoria, no sé si tiene la misma lectura. A ver, yo creo que, yo creo que, no es cierto, hay una situación ahí, de equiparidad de fuerzas, ¿no? El fútbol asiático, salvo lo de Qatar, que ha vuelto a perder ahora con Senegal, míran lo de Japón, míran lo de Corea del Sur, Japón superiéndolo a Alemania, ¿no? Míran lo de propio Túnez, ¿no? A Arabia Saudita, pues no te digo, metiéndole un trunfo espectacular a la Argentina, el fútbol asiático ha mejorado, ¿no? Ha mejorado. No sé si el africano, creo que el africano se ha quedado un poco, ¿no? El africano se ha quedado en su táctica, en su técnica, en su fuerza, pero sí es siendo muy ingenuo, muy ingenuo para generar los equipos africanos, para marcar y defender. Los asiáticos, no, no, le cuesta, salvo de Qatar, te digo, a un equipo europeo, su americano, le cuesta hacerle un gol a un equipo asiático, porque marcan muy bien, presionan muy bien, y también salen con la pelota, y tienen pues un tema físico envidiable, ¿no? Arabia Saudita, el otro día en la Argentina, sostiene el resultado de los a uno, con dos bolazos, pero después, no sé qué en un momento, porque marcan y marcan, y no dejan de marcar, presionan a Messi, ¿no es cierto?, a Lautaro, a Rodrigo de Pol, ¿no es cierto?, el Papu Gómez no podía desbordar, le caían uno, dos, tres, así era difícil, una telaraña árabe, ¿no? Entonces uno dice, se queda con el mal partido de Argentina, pero eso es una parte del análisis, ¿no? Porque un equipo ha jugado, hasta lo dejan jugar, y yo siento que hace uno tiempo, Arabia no dejó jugar a Argentina, el fútbol asiático para mí ha crecido, ¿no? Y eso tiene una razón de ser, nos han llevado muchos brasileños, muchos latinoamericanos, han ido españoles, han ido franceses, han ido argentinos, ¿no? Algunos peruanos también en un momento, y han ido buenos técnicos, ¿no? Este técnico francés, de Arabia Saudita, es un técnico que en su continente, lo ha ganado prácticamente todo, ¿no? Y que mantiene una base del equipo André Carrillo, ocho, nueve jugadores de la Ligal, y a partir de eso encuentro una idea. Creo que las diferencias que habían antes, no las hay. Yo debatía, ¿no? En la radio, con los amigos, lo que pasa que cuando, a veces es difícil convencer a personas que han visto menos fútbol que uno, ¿no? Entonces yo les decía, no tengo nada contra Gundogan, no tengo nada contra Himmich, y contra los volantes ahora, el propio Müller, que está un poquito ya, en menor nivel, está jugando más atrás que el mundial pasado, delantero, pero si uno hace la comparación con los volantes que tenía antes Alemania, ¿no es cierto? Rummenig, este, Lothar Mataus, ¿no? Si no es muy lejos Michael Valla, que tampoco era que me gustara demasiado, pero hay una diferencia, ¿no? Creo que el fútbol alemán, por ejemplo, antes tenía unas figuras que en este momento no tiene, y de arriba no te digo, pues no, de arriba, este, tenía pues a Klinsmann, ¿no? Y este, a propio Rummenig, a, a, no es cierto, este, a Megajita Libaski, ¿no? En fin, eh, Holzenbein, ¿no? Ahora tienen a, a otros delanteros, que no sé si están a esa altura, de esas circunstancias, ¿no? Sin, sin seguirme muy atrás, ya me diría pues a, a Mayes del Arquero, a Beckenbach, bueno, a mí no es muy antiguo, la persona no sea tan antiguo, pero, pero lo último que te decía, igual me parece que, que Alemania bola, ¿no? Un delantero fantástico, ¿no? Este, en fin, siento, siento que, que fuera alemán, por ejemplo, no, 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 no se ha renovado con esas figuras, tiene algunas, ¿no? Pero esas figuras de nombre, como te decía, siento que Alemania hoy no las tiene, ¿no? Profe, y en el sentido de que el fútbol asiático ha mejorado, ¿no le pareció más sorpresa, Japón, Alemania, o Arabia Saudita con Argentina? Los dos, Los dos, pero, te digo una cosa, me gustó más lo de Arabia Saudita, ante Argentina, porque Arabia Saudita en el segundo tiempo, le hacen los goles, y después los sostiene, y no sufre, no sufre mucho, tú no dices el arquero de Arabia Saudita fue figura, sacó tres, cuatro, cinco, no, Argentina no, por ahí no un cabezazo, no una aproximación, el primer tiempo tuvo Argentina un par, el segundo tiempo no tuvo prácticamente nada, Arabia Saudita le da vuelta al partido, y lo controla, en el caso de Alemania, Japón, Alemania estuvo cerca del 2 a 0, y hasta el 3 a 0, pero se contaron con un arquero, Songa, ¿no? Espectacular, ¿no? Le han hecho estos memes, ¿no es cierto? Songa, ¿no es cierto? Songa, le han hecho estos memes, estas situaciones de los supercampeones, ¿no? Lo han comparado con personajes de anime, de manga, y fantástico, hay una jugada, uno siempre dice un arquero, dos intervenciones, un arquero, tres intervenciones, hay una jugada, acá hay una jugada del partido, donde el arquero japonés, interviene en cuatro ocasiones, ¿no? Y de hecho, ya hablábamos del récord, ha batido un récord, porque el anterior récord lo tenía Tim Howard, el arquero norteamericano, un patriota de Bélgica, creo, con 16 intervenciones, 16 retajadas de gol, este arquero ha concretado 19, ¿no? Así que lo ha superado, un récord histórico mundial ya, nunca un arquero había tenido tanta participación, en una copa, en una copa del mundo, y ahora lo del arquero japonés es total. Me gustó el Japón, sí, pero se sostiene también por este milagro japonés, como titulaba un diario español, se sostiene también un poquito en la diosa fortuna, en las malas ficciones alemanes, que pecaron a lo mejor, no digo de soberbios, ¿no? De autosuficiencia quizás, pensaban que el segundo gol y el tercero iba a llegar por peso, le dio la camiseta, y eso no pasa ahora, ¿no? Ya creo que Japón al final lo sorprende a los alemanes con contras muy rápidas, y en cuanto a lo táctico, sí me gusta más los de Arabia Saudita, en el segundo tiempo, porque fue un equipo muy sólido, muy ordenado, y Argentina podía haber jugado ese día 20, 30 minutos más, y no tenía como empatarle, ¿no? Y si hablamos de los americanos, profes, específicamente de Argentina, ¿cómo ve a los, a los de nuestra, parte del continente, cómo ve su rendimiento? Bueno, Brasil ya te dije, me gustó, creo que Brasil todavía tiene para explotar, Brasil tiene muchos, muchos planteles, preocupa a los Neymar, que está, está desentido, está lesionado, vamos a ver cómo Brasil se, se le opone a esa situación, pero igual, creo que Brasil con Neymar, evidentemente se potencia, pero sin Neymar también tendría para, para encontrar este mecanismo de solución, a sus partidos, vamos a verlo a Neymar, hasta, hasta cuánto será de, de, de descanso, espero que sea poquito, y, y me gustó el Ecuador, que tiene pues a este, este en el Valencia, el delantero de Fenerbahce, turco, que es un delantero fantástico, potente, formidable, hay que verlo, ante rivales de mayor jerarquía, pero me gustó el Ecuador, ¿no? El Uruguay, quedó en deuda Uruguay, ¿no? Esperaba un partido más, más intenso Uruguay, es cierto que Uruguay no es un equipo, que sea de juego atildado, elaborado Uruguay, es un juego más directo, no siempre tira a los dos fogoneos arriba, a Cabaña, a Suárez, Suárez no está en buen nivel, Cabaña está de suplente, entró, no entró bien, me hubiera gustado ver a Darascaete, el jugador de Flamengo, que puede darle más fútbol, y no, no estuvo ante los, ante los coreanos, creo que por eso digo, esos cambios que a mí me gustaron, lo de Pellistri, que tanto habla la empresa Uruguaya, mundial hasta ahora de Pellistri, no es importante, pero puede mejorar, puede ser más determinante, la experiencia de Godin atras el fondo, es importante, casi hace un gol, un partido Uruguay que creo, lo pudo ganar, pero por ahí lo pudo perder, este son también los que le complicó algo, el coreano, siento que Uruguay, es cierto, no es un equipo que se hace de la pelota, pero esperaba que Uruguay lo jugara un poco más adelante, que atacara más al rival, Uruguay decidió esperar también, jugar un poquito también de contra, y el partido terminó 0-0, Uruguay quedó en deuda, la Argentina ni hay que decirlo, me gustó Brasil bastante, y creo que Ecuador, ante Uruguay muy inferior, que ha vuelto a perder su segundo partido mundial, ante Senegal esta vez, creo que Ecuador demostró que quiere ir al mundial, y por lo menos llegar a un cuarto, o quien sabe, hasta un quinto partido, Profe, mencionó Uruguay, no sé si, capaz ustedes también se han dado cuenta, parece que Diego Alonso rompió sus ideales, que mostró en la eliminatoria, porque volvió a Muglera, volvió a Cáceres, y dejó fuera Rochette, por ejemplo, es algo muy contradictorio, ¿cree usted, cree que eso puede pasar factura, un entrenador que recién va a su primer mundial, como Escalonio, como Diego Alonso? Bueno, lo que pasa es que, a ver, los seleccionadores, son precisamente eso, no seleccionadores, seleccionan jugadores, ¿no? El cambio del arquero Rochette, Muglera, no, Muglera ha sido evidentemente más titular que Rochette, decidió esta vez por Rochette en el primer partido, este, medio polémico el tema, ¿no? Cáceres ganó un gol a Rochette, en una mala salida que tuvo, un pelotazo largo, se complicó ahí, en general tampoco tuvo mucha incidencia, porque tampoco tuvo manos, mano a mano, jugadoras muy claves, ¿no? A mí lo que me llamó fue la ausencia más que todo de Rochette, creo que Rochette es uno de los pocos volantes distintos que tiene Uruguay, ¿no es cierto? Y hubiera sido importante, junto con Valverde, ¿no? Hubiera sido importante tenerlos por ahí para generarle algo más de ideas a esa media cancha, ¿no? Porque Matías Vecino, Betancur, están más para otras funciones, pero el técnico es Diego Alonso y evidentemente él sabe lo que hace. Sí siento que el eliminatorio de Uruguay ha sido un equipo más ofensivo que este vuelo mundialista, ¿no? Sentí un equipo mejor jugando con freno de mano, estudiando mucho el rival, se dejó personal por Corea, por largos minutos del primer tiempo, largos minutos del primer tiempo, Corea le maneja la pelota a Uruguay, ¿no? Y lo hace mejor. En segundo tiempo Uruguay creció un poquito con fuerza, con ímpetu, ¿no? Me gustó el Leodín que lanzando pelotazos a los costados, ¿no? Generó algunas cosas interesantes para Núñez, para el propio, no es cierto, Cabañi cuando ingresó, y para Valverde, pero al empate me parece que al final más a ver los dos palos que tuvo Uruguay es más o menos justo, ¿no? Porque Corea también tuvo a un nivel de inquietud en el arco rocher, no fue un buen debut Uruguay, tampoco fue desastroso, porque el rival también juega, y ya te dije que hay un crecimiento en los equipos asiáticos, pero esperamos que Uruguay se pueda meter más en el torneo, pueda clasificar, porque Uruguay es un equipo que siempre creo que, cuando no estás tu selección, creo que peruanos, bolivianos, colombianos, siempre vemos con gusto Uruguay, que es un equipo siempre amigable, entrañable, y que suele darlo todo por un triunfo, y eso te termina gustando a uno, ¿no? Sí, tal cual, es uno de los equipos que a uno le gusta ver. Perfecto. Le mencioné a otro técnico primerizo, digamos, en un mundial, Lionel Scaloni, que luego en conferencia de prensa tiene muy poca autocrítica. ¿Usted cree que eso puede pasarle factura a una argentina? ¿Es tan candidato como dicen que es? Yo en lo personal creo que no. Lo que pasa es que la última foto, la última foto del mundial de Argentina es una foto mala, pero si tú me preguntabas antes junto a Arabia, ¿Argentina es candidata? La idea es que sí, por los jugadores que tiene, no solamente por Messi, sino porque venía de tres años y medio a no perder, más de treinta y tantos partidos invictos. Eso no lo logra cualquier selección. Lo que pasa es que se ha encontrado Argentina con un equipo que lo maniató, que lo sorprendió, que le cortó espacios. Y siento que Argentina también hizo un mal partido, no sé si desde lo anímico, porque cuando mete el gol en Messi de penal, vemos una celebración, es mi idea, ¿no? Puedo estar equivocado seguramente, pero vi una celebración un poco tibia, un poco fría, como que Argentina, no sé si pecó eso verlo, no podía decir eso, pero como que sentía que el partido de la historia tenía ganado y que el gran rival o el gran desafío estaba por venir y aún el partido no había acabado y se equivoca. No sé si los argentinos habrán pecado de soberbia, no creo, pero el técnico tampoco, porque el técnico, un par de días antes, un día antes dijo, argentino no está obligado a ganar el título mundial, quitándole la presión a su plantel, eso me pareció bueno Scaloni, pero sí la prensa, ¿no? La prensa, pues decía, lo máximo que aspiran los árabes es a pedirle la camiseta a Messi, ¿no? A tomarse una foto con la pulga o pedirle un ator o Fondigo Martínez, eso decían los argentinos, ¿no? Y eso estaba mal, porque hay un rival que juega, un rival que por ahora llegó a un mundial, un rival que tiene un equipo como el equipo de André Carrillo que es tricampeón, que es campeón de Asia, tampoco es moneda de 50 centavos el rival, entonces había que respetarlo. Y yo no creo que los jugadores hayan sentido eso, pero a lo mejor esos mensajes llegan de manera subliminal en la plantel y quién sabe, comienzan a pensar, sí, pues este partido es fácil, lo ganamos caminando, y en el fútbol está visto que ya no se gana caminando. Inglaterra le hizo 6 a Irán, Irán le acaba de ganar con bastante justicia, mejorando mucho a un rival como Gales, país de Gales, que uno dice, esas son las elecciones que afean los torneos del mundo, ¿no? Porque Gales, yo me acuerdo antes, Austria en un momento, como otras elecciones que van a los mundiales, pero defensivos, ¿no? Se tiran atrás, meten un pelotazo, pero están en el mundial, tienen derecho a jugarlo, ¿no? Pero Irán le ganó, le ganó a Gales, y creo que nadie puede decir que sea un resultado injusto, le ganó bien. Repito, leía, ¿no? Los rivales, chicos entre comillas, chicos entre comillas, han crecido, han mejorado, y esa distancia que había enorme antes, ya no la hay tanto. Creo que es algo lo de Costa Rica y lo de Catar, ¿no es cierto? Que son selecciones que habrán defraudado hasta ahora bastante, los demás todos, con sus argumentos, más o menos lo están compitiendo, ¿no? Profesor, en el sentido de competir es inevitable hablar de Neymar, ¿no? Ayer le hicieron nueve faltas de las doce que le hicieron a Brasil, ¿cómo usted ve a Neymar? Nosotros decimos que a Brasil le gustó mucho y que tiene de alguna manera margen de mejora, ¿usted cree que Neymar es clave en este Brasil? O sea, más allá del nombre. Lo que pasa es que los jugadores diferentes siempre son claves en cualquier selección, Sebastián, ¿no? Lo que pasa es que a diferencia de Argentina, Brasil tiene, de repente, además de Neymar, dos o tres elementos que también te pueden, Gabriel Jesús, el propio Richarlison, ¿no es cierto? Lucas Paqueta mismo, tiene gente que te puede, puedes inventar cosas, desequilibrar los laterales, ¿no? Entonces, hay un poquito más de inventiva. En Argentina decían, ¿no? Los argentinos, ah, Messi no apareció, que Messi otra vez muy mal, que Messi no jugaba con los amigos y las tonteras que a veces escuchamos, ¿por qué? En el periodismo peruano, argentino, en todos lados hay gente que se excede. Pero claro, y decía, bueno, Messi no apareció, ¿y por qué no apareció todos los volantes internos, ¿no? ¿Por qué no apareció Lautaro? ¿Por qué no apareció Rodrigo de Paul? ¿Por qué no apareció un lateral? ¿Por qué no apareció alguien para romper esa tampa de obsade que le hizo a Arabia como una jugada individual, ¿no? Tomando un poquito de la lanza? No apareció ninguno. Se esperaba que Messi lo resolviera todo, eso tampoco es así. En el caso de Brasil, siento que hay menos dependencia de Neymar. En Argentina hay independencia de Messi terrible, en Brasil no tanto. Neymar es fundamental, es clave, pero no todas las pelotas pasan por Neymar. Neymar la pide, se la dan, a veces, no siempre, e inventa cosas como para primer gol, ¿no? Que es una jugada de él, se interna. Habrá que ver lo de Neymar, no tengo ahorita la certeza, Sebastián, en cuánto tiempo se va a perder el Mundial, la Copa del Mundo, va a ser una baja importante, pero creo que Tite, que es un técnico que ya tiene tanto tiempo con el scratch, va a encontrar la fórmula de reemplazarlo bien, creo, hasta que Neymar pueda estar nuevamente que creo va a ser pronto con Brasil. Profe, para terminar, una consulta sí que con Claudia le hemos hecho, cada uno ha dado, digamos, un pronóstico del Mundial. Pero Claudia no está, ¿dónde está Claudia? Está disfrutando su vocación, solo para Claudia. Nos ha abandonado, claro, se ha ido a las, intensas playas del Caribe, ¿no? Está muy bien. Está muy bronceada. Profe, a ver, ¿cuál es su candidato a ganar el Mundial? De lo que he visto hasta ahora, Brasil, Brasil. Lo que he visto hasta ahora, Brasil. Me ha gustado España también, pero España creo que jugó con, como ya te dije, un rival muy flojito, que es Costa Rica, muy, muy flojito. Creo que Francia también es interesante, más allá de las bajas tiene, el técnico de Jean tiene todavía una estructura interesante y habrá que verlo en Inglaterra, ¿no? Inglaterra, por los jugadores que tiene, tiene mucha velocidad por los extremos, ¿no? Lo de Sterling, ¿no es cierto? Lo de Harry Kane, es un equipo interesante, ¿no? Tiene una buena generación en Inglaterra, gente joven, con experiencia también, por ahí va el tema, creo, ¿no? Pero nadie te dice que Argentina mejore, que Alemania despierte, ¿no? No me ha gustado los Países Bajos, no me ha gustado lo de Dinamarca, francamente, tampoco me ha gustado lo de Bélgica, que sin Lukaku pierde mucho, ¿no? Creo que por ahí va un poco, si tú me haces un candidato para no amagarte la pregunta, yo te diría que Brasil. Ok, profesor, le agradezco la nota y gracias por haber estado con ADN Deportivo hoy día. No, gracias Sebastián, un gran saludo para todos los amigos de ADN Deportivo, nos estamos viendo y espero que pronto también nos veamos en las canchas, como han prometido muchos compañeros para mostrarte que los profesores también, algunos por lo menos, al grito la conocemos. Así será, profesor, muchas gracias. Un gran abrazo, cuídense mucho, chao. Bueno, ha sido una entrevista muy interesante, como lo dije en un principio y bueno, quién más que el profe Michel, que es de la casa y también viene apoyándonos en cada conferencia que hacemos de la especialidad. Sí, de hecho, el profesor Michel, el profesor Mariano Naranjo, hicieron una actividad muy bacán en el campo de Monterrico, para poder comentar el partido Uruguay contra Corea y bueno, es parte de él, así que ya lo mencionamos, tenemos que hablar de Carlos Mejores en la facultad, así que, en la minicío, mejor dicho, en la facultad, así que, bueno, agradecer al profesor Michel Lancura nuevo y seguimos viendo el fútbol, esta vez tenemos que hablar de la U, el fútbol peruano, el mercado de fichajes, la U que entre en una reinfraestructura, ¿no, Claudia? Así es, Sebastián, hay fichajes que han sorprendido a muchos de los hinchas, a muchos, a, bueno, casi todo el fútbol peruano, porque en realidad está reestructurando el plantel deportivo, han salido varios futbolistas, han salido en la defensa y también han llegado figuras que, bueno, no tuvieron alguna continuidad en sus equipos anteriores durante la temporada 2022, pero que según, bueno, Barreto, que es uno de los representantes deportivos de universitario, está haciendo un equipo de jóvenes que, bueno, pueden dar la talla, para él pueden dar la talla en el 2023 para lo que quiere la U, ¿no? Universitario de Deportes quiere reestructurar ese equipo, ese plantel deportivo con esos jales que ha traído que pueden hacer una buena temporada 2023, que inicia ya a inicios del año, ¿no? Sí, de hecho, Manuel Barreto ya ha tenido que lidiar con, desde que llegó el cargo de gerente deportivo en el club, a la salida de más de 17 jugadores, este, y hasta está trayendo, mencionó en ovación, de hecho, que iban a llegar de 11 a 12 jugadores, 8 nacionales, y ya se erraron algunos, no oficializados, por ejemplo, está Martín Pérez de Melgar, José Luján de Melgar, Hugo Cajima, está también, este, Rodríguez Ureña, hay varios oficiales, por eso que Alcaterra que volvió a la U después de 10 años, bueno, han cerrado, habrían cerrado con José Bolívar, están también más en la mira, hay jugadores extranjeros que están manejando bajo siete llaves, este, y habría un, un golpe más, digamos, en el torneo, en el plano nacional, con la posible llegada, no confirmada, todo apunta que sí, de Yuri Elceli, eh, pero, sin duda, lo que estamos viendo es distintos nombres, ¿no? O sea, creo que la UYA tenía que hacer esta reestructuración del plantel porque ya había jugadores que habían llegado a un techo hace varias temporadas, y ahora lo que se está viendo es jugadores de otro tipo, de repente más jóvenes, la misma apuesta que, en la misma intención de ir por Brian Reina, como lo mencionó Manuel Barreto, dice mucho, ¿no?, la intención del club, ¿no?, de jugadores jóvenes, de portales, porque han entendido aparentemente que esa es la manera de generar ingresos, ¿no? Y ahora hay que ver el cronograma 2023, la noche, la pretemporada arranca el 5 de diciembre, la noche que más arranca el 7, entonces, hay que ver cómo se da realmente la temporada 23 porque aparentemente todo lo que no es el título ahora es un fracaso, ¿no? Ah, sí, bueno, en realidad es cierto el equipo que viene dirigiendo, que viene manejando las riendas de Universitario de Deportes ha sido presionado desde su llegada, sin embargo, siento que los hinchas están apoyando de alguna manera los no-jales que han llegado al equipo porque, como decías, ¿no?, la U necesitaba esta reestructuración y bueno, con la llegada de Martín Pérez Guedes y José Luján, son chicos que han tenido experiencia en la temporada 2022 con partidos del torneo local y partidos también del torneo internacional, entonces, si bien es cierto no son jugadores experimentados, jugadores mayores, son jugadores que han tenido partidos que de alguna u otra manera han sabido lidiar al mando del profesor como lo hemos conversado en programas anteriores, Néstor Lorenzo, y son jugadores que han salido con resultados a favor de estos encuentros, entonces pueden aportar esa experiencia que han tenido en los partidos de cara de la temporada 2023, ¿no?, incluso también se rumoreaba por fuentes, pero creo que se ha caído ese jale, tú que tienes mucho más llegada universitaria me puedes confirmar ese dato, también, bueno, se goceaba mucho la llegada de Calcaterra que se demoraron en presentar, pero finalmente lo presentaron y bueno, el Twitter comenzó a bombardear, las redes sociales comenzaron a compartir, había quienes apoyaban, había quienes no apoyaban, pero yo creo que el comentario decisivo va a ser cuando logren los resultados y los objetivos que se están trazando y que inician este 5 de diciembre con la pretemporada. Sí, de hecho, es que esa es la de todos los años en todos los equipos grandes, ¿no? Por más inversión que hagas, por más nombres que traigas, si el equipo no funciona en la temporada, todo tu buen mercado de alguna manera va a quedar y nada. Y sí, mencionaste lo de Paolo Fuentes, no está caído del todo, está trabado, está trabado y bueno, justamente lo que te decía sobre ahora que estoy con más esto del Twitter, la gente está ilusionada, pero está ilusionada a partir de no tanto de los nombres que llegan, sino de la calidad de personas que estarían llegando al vestuario. Ureña, Calcaterra, son jugadores líderes en un vestuario. Calcaterra viene a ser emblema de cristal, o sea, es el último capitán y dar un golpe así en la mesa es, bueno, estoy, digamos, de alguna manera volviendo, a pesar de mis problemas que tiene el club, es ir volviendo, ¿no? Pero bueno, Claudia, creo que vamos cerrando el tema universitario de deportes esperando a ver cómo le va el 2023 y que sigan de repente jugadores porque tengo entendido que faltan llegar cuatro más. Así que bueno, Claudia, cerramos el tema y por favor coméntame en la universidad, creo que la UPC ganó. Así es, vamos con lo nuestro porque somos, te cuento que somos campeones en la universidad a nivel general hemos ganado 14 disciplinas oficiales y dos promocionales sumando un total de 372 puntos, perdón. La máxima cantidad de títulos en historia de una universidad lo tiene, por supuesto, la UPC. Te comento rapidísimo las categorías en las que hemos sido campeones y un poco de los otros resultados. Hemos sido campeones en escalada, en judo, en rugby, varones y damas, levantamiento de pesas, atletismo, lucha, básquet damas, básquet varones, fútbol damas, natación, ajedrez, wushu, tiro, karate y taekwondo. Subcampeones en tenis de mesa y fútbol de varones. Hemos tenido el tercer lugar en boli de varones y cuarto lugar en boli de damas. Desde aquí les mandamos una felicitación, un abrazo a todos nuestros compañeros que han hecho posible estos resultados y este logro para la universidad y bueno, en realidad estamos orgullosos de que puedan llevar de la mano, como siempre lo mencionamos, el deporte y los estudios para poder sentirnos también felices de estar representando a la universidad grandemente. Sí, no nos olvidamos de ninguno, definitivamente no nos hemos olvidado de ninguno, un buen repaso de todo lo que ha sido de la universidad, de la UPC y bueno, yo me sumo a la felicitación, no es fácil lograr eso y bueno, tenemos atletas certificados en la universidad, ¿no? Está de más recordarlo. Claro, creo que hemos llegado al final del programa. Sí, pero antes hay que repasar los momentos divertidos. La secuencia que nosotros nos gusta en modo mundial, así que vamos con la primera, creo que viene el movimiento de Jack Grealish. Ahí tenemos el momento de Jack Grealish y es que previo al partido que tuvo Inglaterra, en un entrenamiento se acerca un niño a Jack Grealish y le dice, por favor, dedícame esta aceleración cuando hagas tu siguiente gol. El siguiente gol pudo haber llegado en la liga inglesa tranquilamente porque nadie sabe si Jack Grealish va a ser un gol en el mundial y de hecho él mismo lo dice en el siguiente gol que anote porque nadie me garantiza esto y Jack Grealish demostrando su calidad humana lo primero que hace anotar su gol es gritar el gol y luego realizar la aceleración del niño y eso es lógicamente lo que el deporte debe transmitir ese es el ADN del deporte el ADN deportivo. Así es, tienes toda la razón y bueno, son también niños que en algún momento piensan ser como ellos son estos jugadores tan representativos son la imagen de lo que los niños quieren ser de grande unos años y para lo que vienen también formándose porque hay muchos chicos que se forman en fútbol de menores y que tienen a estos personajes del fútbol como imagen referente. Así es, Claudia. Vamos con el segundo video creo que le corresponde de alguna manera a los ciudadanos japoneses en un semáforo. que le corresponde a los ciudadanos ¡Suscríbete! Ya, bueno, ahí vemos claramente a los, de alguna manera, los ordenados que son los japoneses, no los respetuosos que son. Gol japonés, se caga el partido, celebran. ¿Y cómo celebran ellos, no? Invaden la pista, pero solamente cuando estén verdes. Cuando estén rojos, retroceden, respetando siempre las señales de tránsito, ¿no? Bueno, ya, hablar de Japón y el respeto que tienen, la educación que tienen es tratar de descubrir la pólvora, ¿no? Es realmente admirable y curioso que esto pase, ¿no? Visto en un video es muy gracioso. Así es, es muy gracioso y también interesante porque todos vivimos el fútbol, pero de diferentes maneras y con diferentes culturas también. Así es, son maneras de vivir el fútbol, tú lo has dicho. Es convivir el fútbol con el respeto, ¿no? Estamos, creo que un poco lejos de vivir eso. Y lo siguiente que tenemos que ver es el tercer momento y le corresponde al técnico de Arabia Saudita en el descanso contra Argentina. Quiero decir, ¿no? Esto es un preso. Un preso no significa que vas a ir más alto. Messi, la última vez. Messi, en el medio del piso, él tiene el fútbol, ¿no? Vete al frente de la defensa. ¿Vale, Rani, a ir a la marquilla en el medio? Haz el teléfono, puedes hacer una foto con él, si quieres. Bueno, acá damos a Herbert Renard el técnico de Arabia y una llamada atención en el vestuario un tanto graciosa, ¿no? porque si vas a decir a tus jugadores profesionales a Messi le vas a decir, bueno márquenlo, patéenlo que no le toque y le dice eso de una manera muy creo yo llamativa ¿no? ¿se quieren tomar una foto con Messi? claro, si vas a marcarlo a Messi si no lo vas a con fuerza, creo que no lo estás marcando estás que lo admiras más que marcándolo, ¿no? Así es, Sebastián así es, tienes toda la razón y bueno, ha sido un video también para nosotros conocer cómo es el técnico dentro de las cuatro paredes cuando se reúne con los jugadores y bueno, hemos llegado ahora sí al final del programa Así es, Claudia como siempre agradecer a los que hacen posible que llegue ADN Deportivo a todos ustedes primero la carrera, administración y negocios del deporte la UPC además, hay que agradecer a los alumnos que cursan la mención en periodismo deportivo sigan nuestras redes sociales adndeportivo.pc.u adndeportivo.pc.u.p perdón, me tardé un poquito ese es nuestro portal que tiene más de 80 artículos publicados por todos los alumnos son solamente alumnos los que han publicado esos artículos así que por favor vayan a verlos están realmente buenos y hay algunos relacionados al mundial y finalmente sigan nuestro Facebook ADN Deportivo donde tenemos ya más de 100 seguidores o tal vez, yo lo voy a decir porque estoy orgulloso de eso y bueno, ahí publicamos todas las noticias del fútbol del mundial lógicamente el polideportivo y los artículos publicados por los chicos Así es, bueno hasta la siguiente edición Chau, chau Chau, chau Chau